Música 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 ¡Viva la uña! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Hola ¡Vamoo! ¡Vamos, miki! ¡Bien! ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡Vamos Miki! ¡Vay! Añorga Galdu ¡Vivas! ¡Viva! Empat al dama. ¡Añorra! ¡Iche arregles de la cura! ¡Viva! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No! ¡Está cagado! ¡No, no, tan海iga! ¡Onda más paraAndo! ¡Grande! ¡Qué buena presión del público de entrada! ¡Me estás liando!